Pasemos con noticias de la selección de todos nosotros muchachos porque Exxon Álvarez dice que por fin el tri está saliendo de su zona de confort y que esto es muy bueno para todos. Es más complicado, es de más jerarquía, bueno es complicado pero bueno creo que el equipo hizo un gran funcionamiento en general, tuvimos no sé si 7 o 10 oportunidades de las cuales no pudimos concretar pero bueno siempre es importante sacar un buen resultado y de ahí podemos seguir aprendiendo. Yo creo que sí, yo creo que sí por la idea de juego que tenemos, por la idea de juego que nos está inculcando el entrenador y bueno la idea siempre es proponer los partidos, yo creo que como lo repito lo hicimos muy bien en el primer tiempo, obviamente te digo, estamos saliendo, estamos abriendo el panorama y bueno enfrentarte a este tipo de rivales es lo que te enfrentas en una Copa del Mundo. Bien, la verdad que esto es de paciencia, sé que no he tenido los minutos que yo quisiera pero yo no quito el dedo del renglón, sigo trabajando porque sé que grandes cosas esperan, quiero estar preparados para cuando me requieran tanto en Ajax como aquí en la selección, estoy muy tranquilo, muy contento de estar en Europa y de poder representar a mi país. Yo creo que este partido fue muy intenso, fue de mucho correr, de mucho presionar, igual el rival nos exigió bastante, yo creo que este ha sido un gran encuentro, al igual como lo fue Argelia, como lo fue Holanda, pero yo creo que este ha sido un partido muy intenso. ¿Cómo la ven? Y además lo del Ajax que sabe que perdió la titularidad pero está duro y dale y duro y dale y espero que su oportunidad llegue pronto y que demuestre que puede ser titular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!